Hasta ahorita hay una prórroga de tres meses, porque como esta ley iba a entrar aproximadamente en marzo, me parece, si mal no recuerdo, a raíz de la pandemia, pues muchos negocios, muchas empresas, muchos comercios se quedaron con inventarios de bolsa que no es reciclable. Entonces se dio una prórroga hasta el 21 de octubre para que todos los negocios desechen la bolsa de plástico que no es reciclable. Hasta el 21 de octubre, entonces sí, ya la bolsa de plástico y por lo pronto los popotes tienen que ser biodegradables, o sea, la bolsa no se va a prohibir siempre y cuando la bolsa que uno otorgue sea biodegradable. Entonces ahorita están las campañas de concientización de que las amas de casa traigan sus bolsas al mercado para evitar que les estén dando bolsas de plástico que no es reciclable. No nos han dicho si hay una prohibición acerca de que nosotros ya no podamos ni otorgar ni regalar bolsas de plástico, ¿verdad? Lo que sí nos dicen es que a partir del 1 de octubre tenga que ser la bolsa que nosotros demos sea biodegradable.